¡Esperen, soldados! Solo cérquenlo. Vamos a atacar ahora, comandante. Ya está cansado. Los monstruos no se cansan nunca. Sandor, saca a la familia real de aquí. Vamos, majestad. ¡La reina! ¿Dónde está la reina? ¡Por Baal y sus setenta hijos! Esto no es su mano. ¡Ahora, Alteza, deprisa, vamos! ¡No, Khaleesi! ¿Dónde está Khaleesi? ¡Va a matar a Khaleesi! ¡Haz alguna cosa, deprisa! ¡Salva la vida de la reina! No hagas lo que estás pensando. Te lo ruego, no lo hagas. Hebreo, tú no quieres esto. No quieres matar a una mujer indefensa. ¿No es lo que tu fe dice? Yo estudié. Sé cómo son ustedes. Vamos. Dame tu espada. Tienes mi palabra de no ser castigado. Vamos, Hebreo. ¡Ahora, atrapen al monstruo! ¡No! ¡No! ¡No maten al monstruo! ¡Lo quiero vivo! ¡Respóndeme, Makir! ¿Estás pensando en matar a Rune? ¿Es eso? ¿Acaso enloqueciste, Makir? No, no, ni pienses en eso. Por favor, prométemelo. No sería malo que muriera. Si continúa vivo, se van a casar en breve. Y no voy a soportarlo, Libana. La vida no tendría el menor sentido sin ti. La mía tampoco, Makir. Solo de pensar otro hombre abrazándote. Otro hombre sintiendo el calor de tu cuerpo. Yo comienzo a... Confía en mí. Yo voy a resolver esta situación con Rune y mis padres. Deja que yo lo resuelva, pero por favor, por favor, aleja de tu cabeza esos pensamientos horribles, Makir. Prométemelo. Prométeme que no harás nada contra Rune. Promételo. Gracias. Gracias, mi amor, créanme. Todo va a salir bien. ¿Lo crees? ¿Crees que vamos a lograr mantenernos unidos aunque todos estén contra nosotros? Esta distancia está acabando conmigo, Libana. Makir, nos vemos todos los días. De lejos. Sin poder aceptar nuestro amor. Me haces mucha falta. El deseo me está consumiendo. Te quiero todos los días. A toda hora. A todos los minutos. Está bien, Makir, pero tenemos que tener paciencia. Nuestro amor tiene que estar por encima de toda y cualquier dificultad. Por lo menos me amas. Eso me consuela. Tengo que irme. Libana, vamos a vernos en cuanto sea posible. No soporto más la tristeza. Y el deseo. Makir, tenemos que tener calma. Hay que resolver este asunto con Runa primero. No vamos a arriesgarnos demasiado. Está bien. Pero prométeme una cosa. Esta noche, antes de que el sueño se apodere de ti, cierra tus ojos y piensa en los dos. Estaré haciendo lo mismo. Estaremos juntos en nuestro pensamiento. No. 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 Suéltame. Solo si me prometes que te vas a quedar quieto aquí adentro. No me das órdenes. ¿Qué quieres, Nova? ¿Quieres el sopa de huesos en manos de los soldados? Entonces ve. Ya vete. Es que... No soporto estar aquí adentro, Calú. Quería respirar un poco de aire afuera. Ya sé, pero mira. Vamos a ver la forma. Vas a ver. Mientras tanto me quedo aquí. Parado y solo. Puedes no tener con quién hablar, pero nunca estás solo. ¿Qué quieres decir con eso? Todo mundo aquí te quiere. Y tienes algo que nadie de la pandilla tiene. Tienes una familia fuera de la pandilla. Tienes una mamá, Nova. Sí. ¿Y cómo te pegaste a mi mamá? No fue gran cosa. Es que huele muy bien. Y ahora te pones a oler a mi mamá, ¿no? Nova, vete a dormir. Y no intentes salir de nuevo. Voy a estarte viendo desde aquí. Tú no me das órdenes. Por lo menos puedes soñar con tu mamá. Grupo de debiluchos. Estoy rodeado por un grupo de debiluchos. Son incapaces de controlar a un único maldito hebreo. Ese hebreo es diferente a todos. Por eso su alteza le dice monstruo. ¿Y cuántos iguales a ese Josué puede tener a su disposición? Todos los hebreos son unos animales, unos salvajes. Cálmate, esposo. Ven aquí. Siéntate. Ya pasó. ¿Estás mejor ahora? Tus manos son capaces de los mayores prodigios, reina mía. El recuerdo de ese ser monstruoso empieza a deshacerse. Recuerda que fui yo quien estuvo al alcance de la espada. Si no fuera por las acciones de Sandor. El hijo de Tibar no hizo gran cosa. El monstruo hebreo dudó frente a la reina. Todos lo vieron. Hasta el mismo cobarde de Merodak lo hubiera desarmado si no hubiera huido. No voy a discutir, Su Majestad. Pero creo que tengo derecho de pedirte algo. Cualquier cosa, Khaleesi. Mata a ese animal de una vez. Deja de jugar con fuego y ejecúta al hebreo antes de que ocurra una tragedia. ¿Crees que lo mantendría vivo si realmente representara una amenaza para ti? No. No, mi querida. Lo que sucedió hoy jamás se volverá a repetir. Ya sé qué hacer para que ese salvaje cumpla su deber. Entretener al rey, nada más. ¿Qué harás, Marik? Cada cosa a su tiempo. El momento ahora no es de preocupación, sino de placer. Tanta emoción hizo hervir mi sangre como nunca. No puedo esperar, mi rey. Ah, papá, qué susto. No te vi ahí. ¿No me vas a preguntar dónde estaba? En cambio, estás demasiado callado. ¿Sucedió alguna cosa? No. Pero va a suceder. Papá, sí me preocupas. ¿De qué estás hablando? De la guerra. Hasta que al fin no veo la hora de derrotar a los cananeos y tomar posesión de lo que Dios nos reservó. No es así, hijo. Yo estaba pensando en las batallas antiguas. Ya luchamos demasiado. La guerra puede ser necesaria, pero no es bonita. Y una batalla muy sangrienta está frente a nosotros. Pero Dios está con nosotros. El Señor guiará a nuestro ejército a la victoria. La victoria tiene un precio. ¿Sabes cuál es? ¿La lucha? No. La vida. ¿Sabes cómo es quitar una vida? Ver la llama apagarse en los ojos de tu enemigo justo frente a ti. De eso estoy hablando. Comiste tan poco, hija mía. ¿Te sientes mal? ¿Estás enferma? ¿Quieres que te prepare un té? No, mamá. Yo no tengo hambre. ¿Todo está bien, mamá? Sí. No podría estar mejor. Estamos en la tierra prometida. Mi hija es la joven más bella de todas las tribus y se va a casar con el joven más valiente y con Garbo de Israel. Nada podría ser mejor, hija mía. Si hay algo que me preocupa, eres tú. Comiendo tan poco, hablando menos aún. Siempre que entras, vas por los rincones. Querida, cuenta conmigo. ¿Hay algo que te aflige? No, mamá. Todo está bien. Eres mala mintiendo, hija. Mamá. Sé muy bien lo que está sucediendo. No sientes amor por Rune. Pero no te preocupes. Cuando me casé con tu papá, yo tampoco lo quería. Pero no le cuentes eso a Lida. No se lo imagina. La verdad es que cambié. Con el pasar del tiempo aprendí a quererlo. A entenderlo. Y cuando me di cuenta, amaba a tu padre. ¿Sabes cuándo sucedió eso? Tú ya habías nacido. Pero ¿y si yo no cambio? Lo harás. Lo harás, estoy segura. Porque el amor, hija mía, el amor es una flama que crece lentamente. Pero cuando se vuelve una hoguera, es un fuego perene que no para de crecer jamás. Muchas mujeres se quieren casar enamoradas y lo hacen. Pero después se arrepienten. ¿Por qué? Porque el fuego de la pasión es diferente. Comienza con un incendio que quema todo. Y al pasar el tiempo, se va apagando. Apagando. Hasta que quedan cenizas. Estoy segura que vas a ser feliz con Rune como yo soy feliz con tu papá. Además, ¿dónde conseguirías un mejor partido que Rune? Tu papá ya lo considera como hijo, pues cómo no, salvó la vida de Lidad. Hija mía, Rune es la elección perfecta. Créeme. Ahora duérmete. Buenas noches. Buenas noches, mamá. 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 ¿Puedo ayudarte en alguna otra cosa, tía? Sí puedes. Comenzando por traer más agua. Solo eso no va a alcanzar. ¿Será que todavía no aprendes? Claro. Qué cabeza la mía. No te preocupes, iré a buscar más. ¿Y... el tío Kemuel ya se siente mejor? ¿Pudo dormir? Sí. Solo no durmió mejor porque fue molestado durante la noche. Por ti. Ya dije que no fue mi intención molestarlos, ni a ti ni a mi tío. Claro que no. Solo te pido que lo que sucedió la otra noche no se repita. No se entra en la habitación de una pareja por mera curiosidad. Shalom. Shalom aleyhem, Samara. ¿Dormiste bien, hija mía? Como una piedra. ¿Sucedió alguna cosa durante la noche o es impresión mía? Impresión tuya. Tu padre durmió muy bien. Gracias por preguntar. Mamá, yo te conozco. Pareces un poco nerviosa. Lo estoy, sí. Tu hermano prisionero, tu papá enfermo en una cama. ¿Qué es lo que querías? Calma, mamá. Todo va a estar bien. Samara tiene razón, tía. Dios está protegiendo a Tobías y tenemos que tener fe de que todo terminará en paz. Voy a la tienda de Darda a buscar unas hierbas para Kemuel. Mientras esté fuera, tu tío no debe ser molestado. Tiene que descansar y recuperar energía. ¿Entendiste, Aruna? Sí, tía. Tengo que salir para cuidar a los animales. No voy a molestar, lo prometo. Con permiso. ¿Y tú, Samara? ¿Yo qué? ¿Vas a dejar a la tonta de Aruna sola? Aruna. Aruna, espérame. Voy contigo. Si hay algo de lo que no podemos quejarnos, es de monotonía. A veces pienso que ciertas cosas Dios permite que ocurran en nuestras vidas para que nos apeguemos a Él. Con todo esto que ha sucedido, el pueblo ha orado más. No tenemos otra opción a no ser depender y confiar en Dios. Me quedo pensando, si estuviera en la situación de Uzi y Tobías. Es fácil hablar de confianza cuando estamos seguros. Es por eso que tu fe se pone a prueba en momentos difíciles, Josué. Sí. ¿Qué te hicieron, amigo mío? No te me acerques, nubio. ¿Qué creen que van a hacer? Te dije que te alejes. Van a tener que pasar encima de mí. ¿Crees que vamos a matar al monstruo? No, Zuma. Eso me gustaría. Pero ese bruto es el monstruo preferido de nuestro rey, así que quítate del camino. Solo vine a decirle buenos días. Ya lo castigaron por lo que hizo ayer. Gritó de dolor mientras dormía. Tuvo pesadillas toda la noche. El rey lo quiere vivo. Pero que sufra cada día que respire. Eres un tipo raro, hebreo. Me encantaría cortarte el cuello para ver si hay sangre humana ahí. Pero eso será después. Prepárate para entrenar más tarde. ¿Oíste? Está molido, Grok. ¿Cómo creen que va a entrenar? Son órdenes del rey Marek. El monstruo que junte sus pedazos y vaya a la arena de entrenamiento. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Shalom. Shalom, Caleb. ¿Cuáles son las novedades? El campamento está muy mal. El rapto de Tobías y Ushi dejó a nuestro pueblo aún más ansioso y nervioso. Entiendo la preocupación y ansiedad de nuestro pueblo, Caleb. El deseo de conquistar en definitiva la tierra que nos fue prometida. La impaciencia de la espera. Pero solo vamos a avanzar cuando Dios nos dé permiso. De eso no tengo la menor duda. Y yo. No podemos hacer a un lado con todos estos problemas la preparación de nuestros guerreros para la guerra. Tenemos que hablar la misma lengua durante la batalla. Pensar de la misma forma. Tener el mismo objetivo. Tienes razón. Nos falta la disciplina militar del tiempo de guerra. Lo correcto es que los mejores guerreros de cada tribu entrenen todos los días juntos. Sí. El problema es que ni tú, Josué, ni Caleb tendrán tiempo para entrenarlos. Es necesario escoger un líder. Un jefe de guerreros para entrenamiento. Aunque a la hora de la guerra, cada uno obedezca directamente al líder de su tribu. Sí. ¿Qué les parece, Salmón? Excelente elección. Además de valiente y fiel, es un hombre sincero. Podemos confiar en él. Sí, sí, de acuerdo plenamente. Está decidido. Los hombres entrenarán bajo las órdenes de Salmón, diariamente. ¿Estabas con Josué? Sí. ¿Cómo sabes? Lo imaginé. Cuando la conversación es larga, ya sé que están tratando asuntos muy importantes. Estaba hablando con Josué de la guerra. Cuando efectivamente comenzaremos la invasión. Él dice que prefiere esperar instrucciones de Dios para dar la orden y avanzar sobre Jericó. Lo hace muy bien. Dios nos guió hasta aquí y nos va a guiar de aquí en adelante. No podemos anticipar nada. Estoy plenamente de acuerdo con él. Pero yo no. Quiero sacar las armas e irme encima de esos desgraciados cananeos ahora mismo. Es impresionante como los jóvenes no tienen paciencia para esperar. Hijo mío, debes saber que la paciencia es una de las grandes virtudes y normalmente nos lleva a los aciertos. Diferente de la precipitación, que muchas veces nos lleva al abismo. Hijo, todo absolutamente tiene su momento correcto. Un paso a la vez para no caer sentado. Ya esperamos demasiado tiempo, papá. Y vamos a esperar lo que sea necesario. ¿Tienes idea de cuánto tuvimos que esperar? Ansear la salida de Egipto. El faraón no quería que nos fuéramos. Claro. Pero pacientemente, Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, nos sacó del cautiverio. Atravesamos el desierto y estamos aquí. Si se hubiera precipitado, tal vez estaríamos todos muertos ahora. Bien, papá. Aún voy a probar mi valor ante ustedes. Hijo. 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 Veo que Irú todavía no controla su temperamento impulsivo. Tiene que cambiar. Tenemos que ser enérgicos. Educar mientras hay tiempo. Porque si no, el resultado va a ser más sufrimiento para nosotros. Mi amor. Intenta recordar lo que Eleazar nos dijo. No podemos cambiar a Irú a la fuerza de nuestro brazo. Tenemos que acercarlo a nosotros y confiar en Dios. Dijiste que Irú tiene que cambiar. Y lo reconozco, pero... ¿no crees que nosotros también debemos hacerlo? Papá, estamos listos para la oración. Sí, hijo mío. Nuestro pueblo necesita que interceda. Josué no hará nada sin oír antes lo que Dios tiene que decir. Pero la ansiedad de nuestro pueblo puede echar todo a perder. Vamos a orar, papá. La voluntad de Dios se hará. La voluntad de Dios se hará. El paño parece sucio, pero no se preocupe. No vine a comer, vine a tratar negocios. Y dígame, ¿qué negocios lo traen a mi humilde establecimiento? Una joven. Ah, ya veo que tiene buen gusto. Tengo las mujeres más bellas de Canaan. Solo para servirlo. Liora, por ejemplo. Mira qué cosa tan linda. Y puede ser suya. Por un pago justo. Linda mujer, pero no es ella quien quiero. Rahab es su nombre. Ah, ya vi que además de buen gusto, usted tiene grandes fondos. Rahab es la joya más valiosa de aquí. Ella no ha llegado. Pero puedo mandar a llamarla siempre que usted... Pague el precio justo, entendí. Pensé en pasar una noche entera con ella. Yo puedo arreglar eso. Será un poco complicado, pero... Y no la quiero aquí, sino en otro lugar. El oro no es problema. No se preocupe, no le haré ningún daño a Rahab. No, claro que no. Un joven tan distinguido, con ropa tan buena... No, 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 no pensé en eso. Pero hay algunas complicaciones. Rahab es mi mujer más linda. Y que pase una noche entera fuera de aquí. Estoy seguro que va a encontrar la forma. ¿O no? No, no. Ese es mi trabajo. Pero tengo que hablar con Rahab primero. Ella no es como las demás. Sé que no lo es. Hable con ella y deme una respuesta. Regresaré para saber qué decidió. Señor, señor. Por lo menos beba una copa de vino. No sé su nombre. Mi nombre no importa. Señor. ¿Por qué no la ve aquí? Como todos los demás. No soy como los demás. Realmente no es como los demás. ¿Cumpliste mis órdenes? ¿Seguiste al hijo de Tibar? Perfectamente, reina mía. Entonces dime alguna cosa. Quiero saber todo, a dónde ha ido, qué ha hecho, con quién. Vamos, habla. ¿No tienes nada que decir? Yo no sé si es lo que quieres saber, pero Sándor no se ha visto con la joven misteriosa. Hasta que al fin, una buena noticia. Sin embargo, lo vi entrando en la posada. Debió ser otro hombre. Te confundiste. Mis ojos no me traicionaron. Lo vi entrar en la posada. ¿Cómo es posible? Prefiero la compañía de prostitutas que la de una reina. Solo digo lo que veo, señora. No me digas nada más. Y traía a Sándor ante mi presencia lo más rápido posible. Perfectamente, reina mía. Sándor no entiende que no tiene salida. O me ama. O me ama. ¿Quieres intentarlo? No es difícil, es cuestión de maña. ¿Tú crees? ¿No crees que la cabra me rechace? Es que ella está muy acostumbrada a ti. Es verdad. Cuido a los animales desde hace mucho. Son adorables, ¿no te parece? Son muy lindos esos animales. Está bien, lo voy a intentar. Entonces ven. No tienes que hacerlo con fuerza. Es cuestión de maña. Presiona suave. Vamos, Samara, inténtalo. ¡Ay, qué nervios! Si te sigues riendo así, no puedo. Disculpa, Samara, fue gracioso. Tengo una idea. ¿Por qué no ayudas con otra tarea? Quedé de llevarle más agua a ti, a Leia. ¿Crees que podrías hacer eso por mí? Ay, claro que sí. ¿Por qué no me pediste eso antes? Lo hago con placer. Gracias, Samara. ¿Estás seguro de que he visto un gigante? Solo podía hacer eso, Lila. No te imagines el tamaño de la sombra del monstruo. ¿Y qué hiciste? Yo grité. Grité para ver si me enfrentaba. Pero él... ¿desapareció? Yo creo que me moriría de miedo. Sí es para tenerle miedo, Lila. Es muy aterrador, mucho. Espera que Gael lo sepa. No, 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 no. No le vas a contar nada a Gael. Él ya está muy impresionado. Así lo asustarías aún más. Mejor no. Está bien. Ven, ayúdame a ardeñar leche de la cabra. Síguela. Con permiso. Señor, por favor, ¿podría decirme dónde estaba? ¿Cómo? Señor, ¿estaba en la sala del rey o viene llegando de la calle? No le debo explicaciones. Quítese de mi camino. A mí no. Pero la reina quiere verlo inmediatamente. Por los dioses de la lujuria. Sándor y la reina. Entonces el hijo de Tibar no es tan correcto como parece. Aproxímate, mi héroe. Tu reina quiere tener visión total del valiente hombre que le salvó la vida. ¿Cómo puedo serle útil, reina de las serpientes? De tantas formas, Sándor. ¿Qué dices, Tupac? Este soldado fuerte y valeroso puede servirle a su reina de cuantas maneras. Innumerables, majestad. ¿Oíste? Tupac es sabio. Acércate más. Verte así inmóvil como una columna de mi palacio me pone nerviosa. No fue mi intención, reina Khaleesi. ¿Cuáles son sus órdenes? Mi primera orden es que te relajes y vengas hasta aquí. Muy cerca de mí. Vamos, Sándor. ¿No muerdo? A no ser que lo pidas. Sube a mi cama, soldado. Quiero agradecerte calurosamente por haber salvado mi preciosa vida. ¡Ay, qué horror! Yo no nací para este tipo de servicio. Va a valer la pena el esfuerzo cuando descubras algún punto débil para atacar a la descarada de Aruna. Vamos, dame un poco de esa agua para llevarle a tu papá. Está bien, pero no te la lleves toda. Deja un poco para lavarme. Estar siguiendo a esa tonta me dejó un olor asqueroso. ¿Qué pasó? El olor. Te traje un poco de agua. Debes estar sediento. Gracias, Leia. Es muy bueno tenerte en casa. Seguro. No puedo estar más feliz porque... Tobías no está aquí. No puedo dejar de pensar en nuestro hijo, Kemuel. Ni yo, Leia. Pero tenemos que creer que Tobías está vivo. Y que vamos a rescatarlo en cuanto invadamos Jericó. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Ya pensaste en eso, Kemuel? Nuestro hijo puede estar muerto en este exacto momento. Y todo por culpa de Irú. Creo que es eso lo que más me duele. Ver que la vida de mi hijo no vale nada. Al final, Irú no fue castigado. Nada sucedió con el que causó esta desgracia. Leia. Irú fue irresponsable. Pero no podemos culparlo por el ataque de los cananeos. Si no puedes ser culpado por el ataque, debería pagar por haber desafiado a Tobías para un duelo estúpido. Sinceramente, Kemuel, no te reconozco. Tú, como líder de la tribu de Efraín, no puedes dejar a ese joven impune. Debes declarar la guerra contra la tribu de Judá. Es una cuestión de honor. No digas tonterías, Leia. Israel no puede permitir que sus tribus luchen entre sí. Y menos en un momento como este, estamos a punto de invadir Jericó. Tenemos que unirnos, Leia. ¿Ya pensaste que puede ser un guerrero de la tribu de Judá el que encuentre a Tobías en Jericó? Si estuviéramos en guerra con ellos, ¿crees que van a salvar a nuestro hijo? Después de todo lo que sucedió, pensé que este asunto de hebreos contra hebreos estaba cerrado. Mientras mi hijo no esté bajo mi techo, sano y salvo, este asunto no terminó. ¿La serpiente engulló tu lengua, Tibar? ¿Dónde está tu heroico hijo? Tu rey desea verlo ahora mismo. Revisé el palacio y no encontré a Sandor, majestad. Ruego su paciencia. Estoy seguro que vendrá inmediatamente en cuanto sepa su orden. Ya deberías haber aprendido que la paciencia no es muy fuerte, Tibar. Pero si el joven no puede ser encontrado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasó, Merodak? ¿Quieres decir alguna cosa? Parece que tengo información sobre el paradero de Sandor, mi rey. ¿Y cuándo pretendes compartir lo que sabes con tu rey? ¿Y viste a Sandor entrar en esos aposentos? Sí, majestad. Misterio aclarado, Tibar. Tu valiente hijo está en los aposentos de mi reina. Leia, yo también tengo el corazón afligido. Tobías también es mi hijo. ¿Crees que no quiero que regrese? Es lo que más quiero. La mejor actitud para que eso ocurra es unirnos. Dios, yo tengo fe de que vamos a traerlo a casa. Y hay otra cosa que me está preocupando. ¿Qué puede ser más importante que nuestro hijo? La mujer que vi en el desierto, si realmente fuera Yana, puede haber sobrevivido. Piensa, Leia. Tampoco es tan imposible. Ay, que muel. Eres un tonto. ¿Cómo que tonto? ¿De qué estás hablando, Leia? Ay, mi marido. Yana no puede estar viva. Estoy segura de eso. ¿Cómo estás tan segura? Dime, Leia. ¿Cómo puedes estar tan segura de que Yana está muerta? Porque sí. Desapareció hace 20 años. Solo puede estar muerta. Tengo mucho que hacer. Con permiso. No, Leia. Yo intenté hablar contigo y lo esquivaste. Ahora vamos a hablar y quiero saber la verdad. ¿Hiciste algo contra ella? Dime, ¿intentaste matar a Yana? Te quedaste mudo. Encontramos a tu hijo. Está con mi bella Khaleesi. Lo llamaré inmediatamente. Ah, no, no vas. Tengo una idea mejor. Vamos a acompañarlos. ¿No te parece divertido? Ven. Acompáñame. Ya sé. Eres tímido. Ve, Tupac. Ellos aún existen, los tímidos. Puedo mandar a Tupac a que salga del aposento, si eso quieres. No soy tímido, reina, sino todo lo contrario. Pero tengo un excelente motivo para permanecer donde estoy. Mi cuello. ¿Le tienes miedo a Marek? Qué tontería, mi amor. Ojos que no ve, en corazón que no siente. Creí en esa teoría cuando vivía en Jerusalén, señora. Y casi terminé en un caldero de aceite hirviendo. Por eso le pido que no tome mi rechazo como una confrontación. Al contrario, mi viril soldado. Tu rechazo solo aumenta mi deseo... ...de recompensarte. Mira lo que hago para llegar hasta ti. Para mostrarte... ...cuánto tu reina te está agradecida. Vamos, mi soldado. Bésame. No es una petición. Es una orden real. No se preocupen por mí. Es más, hagan de cuenta que no estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿No es posible? Tibar. Entra. Quiero que escuches lo que tengo que decirle a tu hijo querido. ¿Y ese hombre misterioso dijo su nombre? No. Solo dijo que quería pasar una noche contigo... ...fuera de aquí. Estaba vestido como noble, pero parecía un extranjero. Rab, no me pareció... ...un hombre que pudiera hacerle daño a una mujer... ...si es lo que te preocupa. Además de eso... ...el dinero para él no es problema. Estoy segura que no, Farduk. Y tampoco tengo miedo de lo que me pueda hacer. Hablas como si conocieras a ese hombre. Sí, Farduk. Tengo idea de quién es ese hombre. Confío en él. Sé que no me va a lastimar. Al menos mi cuerpo. Qué bueno. Entonces, ¿puedo hablar con él? Va a ser bueno para los dos. No, Farduk. Dile que si me quieres, será aquí en la posada... ...como todos los hombres que me buscan. Rab. Rab. ¿Cuál es el problema? Lo conoces. Sabes que no te hará daño. El dinero es bueno. Ya sé. Estás preocupada por Tibar. Deja al general Tibar conmigo. Yo me encargo de que no se entere que pasaste la noche entera... ...en los brazos de otro hombre. No es por causa de Tibar, Farduk. Dile que no acepté salir del lugar al que pertenezco. Voy a morir. Iré a los brazos de Moth. Y nunca entenderé a las mujeres. Dios mío. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? ¿Cuántos años tenemos de casados, Kemuel? Y antes de eso, ¿desde cuándo me conoces? Éramos niños, Kemuel. No intentes huir del tema, Leia. Te hice una pregunta y exijo una respuesta simple y directa. ¿Intentaste matar a la madre de Aruna? Dilo, Leia. ¿Intentaste matar a Ayana? Tenía todos los motivos del mundo para matar a esa mujer. A esa vagabunda. No hables así, Leia. No, Kemuel. Nunca. Jamás haría una cosa así con cualquier ser humano. Ni con esa mujer. ¿Sabes por qué? Pensé que ya me conocías lo suficiente, marido. Para saber por qué. Porque soy una mujer digna. Honesta. Que teme a Dios. Él sabe que de ese crimen no puedo ser acusado. Pero tú, mi esposo, el hombre al que me entregué, tan joven, tú sí cometiste un crimen. Involucrarte con otra mujer. Kemuel. Ante los ojos de Dios, tú eres el único criminal. Cállate, Leia. ¡No me callo! Pasé más de 20 años callada. Ahora me vas a oír. Además del adulterio vergonzoso. Embarazaste a otra. A esa vagabunda. Vagabunda, sí. Y tú, mi marido. Débil. Siempre lo fuiste. Dile, Leia. Todos te consideran buen hombre. Kemuel. El generoso. El correcto. Simpático. Pero nadie imaginó lo que me hiciste pasar. Cuánto el bondadoso Kemuel hizo a su mujer sufrir. Y después de todo eso, tienes el valor de acusarme de asesina. No. Tú eres el que viene matando un poco cada día. Durante toda mi vida. Ingrato. Adultero. Criminal. Monstruo. Monstruo. ¿Por qué me hiciste eso? ¡Basta, control! ¡Basta! 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 Mamá. Mamá. ¿Qué está pasando? Me asustaron. No fue nada, hija. Todo está bien. No sucedió nada. Papá. ¿Por qué estaban discutiendo? Tu papá acaba de llegar de una jornada difícil, peligrosa. Casi murió. Aún no se ha recuperado. Y termina diciendo cosas que no son lo que piensa en verdad. No es así que, Kemuel. No piensas eso de mí. ¿O sí? Yo ya no sé qué pensar de ti, Leia. Vamos, mamá. Vamos. Te voy a preparar un té. Ven. Raab, pero qué suerte tienes, amiga. ¿Qué estás diciendo, Leora? Las jóvenes están todas felices por ti. Una noche entera afuera de aquí. No puedo ni imaginar esa libertad. Creo que vi al joven que te quiere cuando negociaba con Farduk. ¿Lo viste? Ah, hombre bonito, porte de guerrero, modales de noble. Eso lo describe bien. Y debes gustarle mucho, estoy segura. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió? Rechacé la propuesta. ¿Qué? ¿Enloqueciste, Raab? No, espera, debe haber algo malo en él. ¿Es de los que les gusta golpear mujeres? No. Jamás haría algo así, ni a mí, ni a ninguna otra mujer. Entonces, ¿cuál es el problema, amiga? Dime por qué estás triste. Sándor, ese es su nombre. Un hombre rico, romántico, galante, fuerte, apuesto. Todo lo que todas las mujeres quieren en un hombre. Pero no es lo que quiero, Leora, no es lo que necesito. Ah, no. Raab, estás loca, loca. ¿Qué es lo que crees que necesitas, amiga? Puede parecer una tontería, Leora, pero ¿sabes qué necesito? Quiero un hombre que me saque de esta vida. ¿Y cómo sabes que él no te va a sacar de esta vida? ¿Qué tal si quiere huir contigo? Puede intentarlo, Leora, pero no creo que huyendo pueda salir de esta vida, no. ¿Recuerdas cuando intenté huir con un hombre? Tibar no me deja. Su majestad, yo puedo... No, no intentes explicar. Conozco muy bien a mi esposa. Pero ya se descubrí el misterio, ¿no? Porque mi esposa siempre, siempre logra sorprenderme. Como buena esposa, procuro mantener el interés de mi marido siempre vivo. ¿Estás viendo la palma de esa mano, Sandor? Mírala bien. Mantiene a todos y a cualquier hombre bajo su control. Cualquier cosa que se acerque a ella, no por nada le dicen la reina de las serpientes. La reina de todos los animales de Jericó, ya sean humanos o no humanos. ¿Te gusta tu reina, Sandor? Majestad, si me permite, yo meto la mano al fuego por mi hijo. No, no lo permito. Y un hombre en tu posición ya debería saber que ningún hombre es completamente confiable, Tibar. Marek. Estás intimidando al hijo del general por nada. Solo lo llamé para agradecerle. Al final, él salvó el alma y el cuerpo de la reina que sirve para deleite del rey. No hice más que mi obligación, señor de todos los tronos. Y confieso que no fue tan difícil. Para mí, el hebreo no quería matar a la reina Khaleesi. ¿No te lo dije? Te lo dije. Al final no fue un acto tan heroico. Pero qué bueno que los encuentro a todos reunidos. Yo esperaba encontrarlos en un ambiente un poco más formal para darles este comunicado. Pero aquí va. ¿Cuántas decisiones de vida o muerte no han sido tomadas entre las sábanas? ¿No? Los lamentables hechos que sucedieron hoy en la sala del trono jamás deben repetirse. Majestad, esté tranquilo. Reforzaré la guardia a las noches de lucha con los gladiadores. Una buena medida, Tibar. Pero aún no es suficiente para tranquilizar a tu rey y a mi adorada reina. Mi rey siempre ha mostrado una vocación dramática. Hable de una vez, Alteza. Mi raciocinio es lógico y cristalino. Y les advierto desde ahora que no admite contestación. Un hebreo se salió de en control poniendo en peligro la vida de todos. Pero yo pregunto. ¿Él es el responsable de sus actos? Yo digo que no. Él es un animal salvaje intentando sobrevivir. Pero entonces, ¿quién es el responsable? Su entrenador. Claro. Nuestro brillante y recientemente nombrado entrenador. Él sí. Él es el responsable de los actos de sus luchadores. Así que, joven Sandor. No fuiste el héroe de la noche. Sino el único y gran responsable de que casi sucediera una matanza en mi palacio. Alteza, eso no es justo. Mi hijo nunca deseó ese cargo. Sin embargo, él aceptó el nombramiento como el súbdito leal que es. Con todo respeto, rey Marek. Le advertí que el hebreo no estaba en condiciones de luchar. Debiste prepararlo mejor entonces. ¿Pero qué es esto, Tibar? Tu hijo buscando disculpas. Debes estar decepcionado. Tanta expectativa. Años. Años. Una vida entera al lado de los grandes de Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para volver a la madre patria como un débil? No hable así de mi hijo, padre. Todo está bien. ¿Cómo te atreves, Tibar? ¿Cómo te atreves a levantarme la voz a mí? ¿Eh? Responde. Voy a ignorar tu reacción. Por todo dos años de dedicación a tu rey. Pero si fuera otro en tu lugar, estaría tirado en mis pies sobre un pozo de sangre. Por favor, esposo. Esto ya fue demasiado lejos. No. Yo decido cuándo y dónde parar. A fin de cuentas, ni siquiera he podido informar mi decisión. Solo he estado explicando por qué la tomé. ¿No están curiosos por saber? Pues bien. El monstruo hebreo continuará luchando para mi placer y deleite. Claro que existen riesgos al mantener a ese hebreo en la arena. Ahora, si algo llega a suceder, Sandor, su entrenador será castigado en caso de que cometa algún desliz. ¿Qué es lo que su majestad intenta decir con eso? Es muy simple, Tibar. Si el monstruo hebreo provoca un nuevo alboroto, algo que me ponga en riesgo a mí o a mi adorada reina, Sandor va a pagar con su propia vida. No puedo responder por las acciones del hebreo, majestad. No. Quien decide eso soy yo. Eres un ángel. El único ángel en mi vida. No digas eso, mamá. Le agradas a todo el mundo. Todo el mundo te respeta. Todos son unos hipócritas. Pero tú no. Tú eres mi rayo de sol. El que me guía. Que me calienta. Solo puedo confiar en ti, Samara. En nadie más. Bebé. Te vas a sentir mejor. Mamá. Yo nunca los vi a ti y a papá discutir de ese modo. Yo sentí miedo. Mucho miedo. ¿Qué sucedió? Yo te oí mencionar el nombre de Aruna. En medio de su pelea. ¿Ella qué tiene que ver con eso? ¿Tú ya no confías en mí? Claro. Mi dulce y linda Samara. Entonces, cuéntame. Anda. Lo haré. Necesito compartir con alguien el secreto que he guardado durante tanto tiempo. Es demasiado para una persona. Algo que pesa en mi corazón. Hace más de 20 años. Una historia que tú siempre quisiste conocer. La verdadera historia de Aruna. Esto no es nada. Una tontería al lado de los servicios que le presto a Tibar. Ah, pero si quiere más información, tendrá que darme más. Padre, ¿y todas esas monedas? No sabía que tenías una pequeña fortuna. ¿Pequeña fortuna? Se necesitan muchas monedas como estas para completar una fortuna, hijo. ¿De dónde vinieron? Del traidor de Israel. Del hebreo que maté, que estaba traicionando a nuestro pueblo. El hombre que le estaba dando información al enemigo cananeo. ¿Y tú simplemente te quedaste con la riqueza de ese hombre? ¿Riqueza? Unas miserables monedas. Josué me sugirió que las ofrecera al tesoro de Israel, pero consideré mejor quedarme con ellas para alguna eventualidad. La guerra está llamando a la puerta, hijo. Nunca se sabe lo que puede suceder. Vamos a estar bien, porque seremos los vencedores. Nunca se sabe. Podemos pasar por dificultades. Y yo tengo que pensar en el bienestar de mi familia. Pero ya que estamos hablando de ese asunto, cuéntame más sobre los tesoros de Jericó. Es una ciudad muy rica. Sobre todo dentro del palacio. Oro y piedras preciosas abundan. El rey guarda los botines de muchas guerras ganadas de enemigos derrotados. Diamantes, padre. Coronas cubiertas de diamantes. Marfil. Telas adornadas con piedras. Lo mejor de una guerra, Malaquías, es apoderarse del tesoro enemigo. Eso es lo que vamos a hacer en Jericó. Solo no entiendo por qué Josué aún no ha atacado a esa rica ciudad. Si yo fuera el líder de los hebreos, este asunto ya estaría resuelto. Ya estaríamos allá, sentados en el trono del rey Marek. No entiendo por qué Moisés eligió a Josué para ser el líder. Sería mucho más justo haberme elegido. Esta espera también me parece angustiante. Quiero pelear. Quiero matar a los cananeos y vengarme de todo lo que me hicieron. La tortura, las humillaciones, estar expuesto en una plaza pública sin agua, sin comida. Cada cananeo que mate me producirá una inmensa felicidad. Iré a hablar con Josué. Voy a presionarlo para atacar de una vez. Ya está siendo hora de tomar Jericó. Jericó. Quédate un poco más, Akeo. Trabajé tanto que no tuve tiempo para estar contigo. También quisiera quedarme, pero debo entrenar, Chaya. No sé cuándo vaya a comenzar la guerra, en realidad, pero debo estar preparado. El mejor arquero de todo Israel. No. El hombre más enamorado de todo Israel. ¿Tú volverás? Siempre. Voy a seguir a ese sujeto. ¿A Khan? Tengo sospechas de él, Chaya. ¿Por qué? ¿Te dio algún motivo para esa desconfianza, Akeo? Es más, un presentimiento. Aún no he comprobado nada, pero su actitud me parece muy sospechosa. Confieso que la historia de que mató al traidor no me convenció. De pronto, él estaba ahí, justo a la hora en que el traidor estaba hablando con el cananeo. Después, en la batalla con los cananeos a la orilla del río. En un momento, él simplemente desapareció. ¿Sin ninguna explicación? Dijo que fue a pedir ayuda. Tal vez sea verdad. Y él no huyó. Fue a pedir ayuda. Chaya. ¿Qué clase de guerrero sale de una batalla y deja a sus compañeros? Estoy preocupada por ti, Saqueo. Akan puede haberse escondido, huido o no sé qué. Pero todos saben que es un guerrero temible. No le gustará ser seguido. Temo por ti, mi amor. No temas. En primera, porque él no va a saber que lo estoy siguiendo. Y en segunda, porque yo soy un guerrero. Él no hará nada contra mí. Debo irme antes de que lo pierda. ¿Qué cosa tan importante tendría que hacer Jibar que no quiso encontrarse contigo, Aksa? Estuve pensando en eso toda la noche. No entiendo a Jibar. Hay momentos que parece que él me quiere y otros que no. Con Salmón es lo mismo. Hay momentos en que es muy cariñoso conmigo. Yo me siento la mujer más feliz del mundo. Y en otros momentos está muy pensativo, distante. Ni percibe que estoy a su lado. Lo que importa es que ustedes están juntos de nuevo. Sí. Y Salmón debe haber pasado por malos momentos en Jericó. Eso le deja marcas a cualquiera. En Salmón, esas marcas parecen ser muy profundas. Pero lo importante es que se esté esforzando. Y reiniciar un noviazgo tiene sus ventajas. Mira lo que me dio, así, sin que yo hubiera hecho nada. ¡Qué lindo! ¡Ay, no! Salmón al lado de Jibar es un príncipe, amiga. Debo tener una conversación muy seria con Jibar. Tienes que hacerlo, amiga. Mereces una explicación. Que te lo aclare. Sí. ¿Para qué son las flores, Eloy? Pronto tendremos una presencia femenina aquí, mi señor. Se necesita un toque de belleza. Llévasela, Sayoná. Por ahora, esta es una tienda militar. No necesita adornos. Sí, sí, mi señor. Y en cuanto a la presencia femenina de la que hablas, espero que recuerdes que se trata de un secreto absoluto. Claro, claro, mi señor. Por favor, Eloy, llama a Salmón. Dile que venga a hablar conmigo inmediatamente. Sí, señor. Ahora mismo. Salom, Josué. Salom, Akán. ¿Podemos hablar? Claro, ¿qué deseas? Voy a ser muy directo. ¿Cuándo vamos a atacar Jerico? ¿Qué sucede? ¿Dije algo gracioso? La coincidencia me parece graciosa. Acabo de hablar de ese asunto con Caleb y Eleazar. Parece que todo el campamento, todo nuestro pueblo está ansioso por lo mismo. Sí, no podría ser diferente. Nosotros vinimos a luchar y a conquistar la tierra prometida. Tienes toda la razón. Pero te voy a repetir lo que le dije a Caleb y Eleazar. Voy a esperar las instrucciones de Dios. Y estoy seguro que llegarán pronto. No quiero faltarte al respeto, Josué, pero me parece algo insensato dejar a un pueblo entero esperando instrucciones de Dios que pueden no llegar. Un líder debería tomar sus propias decisiones. Nuestro líder, Akán, es Dios. Yo cumplo sus órdenes, sus instrucciones, y creo, sin dudarlo, ni siquiera un momento, que Él hablará conmigo y me va a orientar para guiar a nuestro pueblo en esta victoria. Dios nos trajo hasta aquí y nos va a llevar a la tierra prometida. Y sabes una cosa, Akán. No me siento menos líder por eso, por ser guiado por Dios. Al contrario, me siento fuerte y confiado. Majestad, no es justo que mi hijo pague por el comportamiento de un enemigo, mucho menos de un hebreo. Tibar, yo decido que es justo y que no lo es. De hecho, no me dejaron terminar. Aún no terminé. Sandor, quiero que entrenes a este monstruo hebreo hasta que se vuelva un luchador imbatible. Mejor que Zuma, mi campeón nubio. Haré todo lo que esté a mi alcance para conseguirlo, señor. Sé que lo harás. Harás lo imposible para que se vuelva invencible. Él debe ganar todas las luchas que dispute. Eso no lo puedo garantizar. No existe nadie invencible. El hebreo acabará perdiendo tarde o temprano. Mala suerte para ti, Sandor. Porque el día que el hebreo pierda, yo no tendré piedad. Él será ejecutado enseguida y su garganta no será la única en ser cortada. Su noble entrenador pagará con su propia vida. Majestad, no haga eso. Por favor, castígueme a mí, no a mi hijo. Padre, no pida algo así. ¿A ti, Tibar? Tú eres mi mejor general, sumamente valioso para Jericó. Jamás haré una cosa así. Y, además, tú no eres el entrenador del monstruo hebreo. Por tanto, ¿Sandor? ¿Feliz? ¿Con los estímulos que te he dado en tu nueva función? Se lo suplico, Gran Rey Marek, tenga clemencia en relación a mi hijo. Él acaba de llegar a Jericó y aún se está adaptando. Dele tiempo. Le prometo que tendrá en él a un súbdito leal y valiente. Mi palabra ya está dicha, Tibar. Ahora vámonos. Soberán, con el súbdito... ¡Cállate, Tibar! ¿Qué parte no entendiste? Marek, escucha a tu general con la cabeza, no con la emoción. Estamos casi en guerra. Necesitamos unirnos. ¡Cállense los dos! ¡Está decidido! La vida de Sandor está en juego en cada lucha de ese ser anormal. Si el hebreo pierde, tu hijo muere con él, Tibar.